Música Sweet & Coffee nace del amor de dos personas que cumplieron su sueño abriendo el primer local en Moldesol de Guayaquil con un equipo de 15 personas La idea de emprender este negocio, ¿por qué escogimos algo así? Porque los dos teníamos pasión en el servicio Yo ya había emprendido negocios similares relacionados con servicio y me apasionaba mucho el tema de servicio Entonces decidimos, como les digo, hace 15 años emprender este negocio En realidad éramos personas jóvenes, teníamos los dos 26 años Nos íbamos a casar Y fue una idea de jóvenes en realidad Fue una idea en la cual no hicimos un estudio de mercado muy profundo Hicimos algo muy, muy superficial En realidad lo que teníamos eran muchísimas ganas y pasión para salir adelante No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar con este negocio en realidad No es que teníamos una proyección de que de aquí a 10 años íbamos a tener un número X de locales No sabíamos cómo iba, qué éxito iba a tener nuestra empresa Sabíamos que era una muy buena idea Sabíamos y lo que habíamos visto en el mercado huellaquileño Era que no existía algo parecido Queríamos hacer algo novedoso, algo nuevo Y nos embarcamos en este negocio, en esta aventura Hoy por hoy ya la empresa tiene 51 locales De 10 colaboradores hemos pasado a 750 colaboradores Tenemos tanto en Guayaquil como en Quito locales Hemos estado premiados por el Marketing Hall of Fame en dos ocasiones También hemos tenido premios como la Taza Dorada Como el mejor grano de café ecuatoriano Premios de la Cámara de Comercio Premios de instituciones académicas, de revistas Bueno, en sí nos hemos visto Estamos orgullosos de la cantidad de premios que hemos obtenido durante todos estos años Gracias al trabajo No de mi esposa y mío Sino definitivamente de 750 personas que trabajan en esta empresa Quiero felicitar también al Tecnológico Espíritu Santo por su aniversario número 25 Y al mismo tiempo agradecerles por este reconocimiento que me han dado Que no hace otra cosa que seguirme motivando Y comprometiéndome con todos Para seguir con el mismo espíritu y pasión que he tenido durante los últimos 15 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!